Escoge tu estilo, aunque cambie el ritmo Escoge tu estilo, aunque cambie el ritmo Siempre bien tranquilo, aunque hagan piedras en mi camino Sigo hacia adelante como buen caminante, pero ande con estilo Siempre tranquilo, sigo hacia adelante como un buen caminante, pero escoge tu estilo Escoge tu estilo, escoge tu estilo Escoge tu estilo, enséñame tu estilo Escoge tu estilo, aunque cambie el ritmo